Bueno, Paola Jara comenzó a cantar desde que tenía seis añitos. No le voy a preguntar su edad, pero de verdad que lo hace muy bien. ¿Cómo es esa historia musical, Paola? Bueno, don Jorge, tuve la fortuna de comenzar desde los seis años de edad a cantar participando en Intercolegiados, en el colegio, que por supuesto acá en esta tierra, en Abejorral, muchas de las personas que están acá presentes, compañeras de colegio, me vieron crecer cantando toda la vida en el colegio. Yo creo que acá hay muchos testigos de eso. Bueno, Paola, ¿qué canción le gustaba cantar en esa época? En esa época cantaba mucho una canción que se llama La Potra Zaina. ¿Cómo dice? Les contaré, señores, la historia más bonita de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, de andarpas y trotero, de clines muy hermosas, corría por los senderos. Muy bien, el aplauso generoso para Paola Jara. ¿Se sabe una canción antioqueña del folclor de esta tierra maravillosa? Claro que sí. ¿Cuál podría ser? Antioqueñita, antioqueñita, del jardín de Colombia, la más bonita. Muy bien. Un cariñito para todas las mujeres antioqueñas, muy lindas. ¿Usted estaba estudiando diseño de modas? Sí, señor. Estaba estudiando diseño de modas, he estudiado también música, pero en este momento me tocó parar por mi carrera, porque de verdad que la música es mi pasión y tuve que hacer un par en el camino con los estudios un ratico. ¿En el modelaje ha hecho pasarela? No, don Jorge, ahí sí. En eso sí no. Pero esta noche aquí sí va a dar la vueltica como toda una modelo. Si usted me lo pide, yo lo hago con muchísimo gusto. Claro que sí, además los señores están muy entusiasmados. Pero esa vueltica tiene que ser bien original y en cámara lenta, tipo modelo. A ver. Paola, un placer de verdad haber compartido esta tarima con usted. Ya una canción para el cierre de su participación hoy en nuestro programa. Claro que sí, don Jorge. Nuevamente agradeciéndole por la invitación a este gran programa. A todos los abejorraleños también muchísimas gracias. Al señor alcalde, de verdad mil gracias por esta invitación tan especial. ¿Cómo se llama el tema? Este tema se titula Mi Mayor Venganza. Espero que les guste muchísimo. Es de despecho, ¿no? Pero mucho. A ver los despechados de esta noche, si hay, levanten la mano. Pero según el título, un despecho bravo. Eso es de los despechos buenos. De esos despechos que uno más bien disfruta. Bueno, adelante. Paola Jara hoy en el show de las estrellas. ¿Será que acá me pegan un grito así? Como los veros machos esta noche en Avecorral. A ver mi tierra. Ni pienses que voy a pelear por él. Ni sueñes que voy a luchar por él. Yo te lo regalo. Y llévatelo lejos. Él es mala suerte. Y yo no lo quiero. Mi mayor venganza ¿Será que al pasarte los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas a mí Morribunda de amor Morribunda de amor Mientras yo Me río Muchísimas gracias Muchas gracias A ver una bulla Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Ni pienses Que voy a sofrir por él Ni sueñes Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasarte los años Tú descubras tu engaño Y como un alma en pena Vivas al fin moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Muchísimas gracias